Buenas tardes a todos. He tenido que grabar otro vídeo, que se me ha cortado. Quería transmitir en directo dos cosas importantes. El próximo viernes 3 de febrero a las 12 de la mañana hay convocada una concentración en Plaza Nueva, en frente del Tribunal Superior de Justicia Andaluz, para pedir la derogación de la orden de fusión y la dimisión de los responsables. Pero, además de hacer esa concentración, vamos a hacer una rueda de prensa para presentar la Asociación Justicia por la Sanidad. Vendrá el jurista Carlos Castresana y daremos una rueda de prensa a todos los medios de comunicación que quieran venir para presentar esa asociación y lo que va a hacer. Ya es hora de que, como ellos van a poner, según ha dicho por ahí un pajarito y aquilino, muchas denuncias o demandas contra mí, bueno, pues ponerlas. Pero nosotros, a través de la asociación, vamos a poner poquitas, pero bien puestas. Porque no se os olvide, Granada, que ya sabemos una cosa. Detrás de la fusión hay recortes y corrupción. Bueno, pues así que recordad, compartir el 3 de febrero a las 12 de la mañana en Plaza Nueva. Vayáis, animo a que vayáis los máximos posibles. La semana que viene daré dos cuentas, seguramente en Caja Rural y en Banco Mare Nostrum, para aquellos que os queráis hacer socios. Yo he pensado, según he hablado con mucha gente, dar una cuota mínima de cinco euros al año. Os animo a todos a que os asociéis. Esto no lo van a criticar mucho. Ah, gilipollas los que lo critiquen. Pero bueno, independientemente, cinco euros al año y el que quiera poner más, que ponga lo que le salga de las narices. ¿Y qué más? Pues simplemente deciros, como he dicho hace poco en la radio, que Cristina, no mientas más y no participes más en esta pantomima, porque eres granaína y porque ya todos te conocemos, porque eres una profesional médico y lo que estás haciendo es dividir a los profesionales. Sois una banda de embustero. No tenéis vergüenza. Ya lo dijo ayer el señor Manzanares. Esto es una pantomima como una catedral de grande. Y nos estáis tomando el pelo. Si quieres trabajar, Cristina, por dos hospitales completos, deroga la orden de fusión y firma el documento consensuado. Si no, ¿qué coño pasa aquí? ¿Qué leches pasa aquí? Sí, lo sabemos. Todo este oscurantismo, toda esta manía de ocultar cosas. ¿Os podéis creer? ¿Os podéis creer que digan ayer de firmar un documento de confidencialidad de cinco años para que no nos enteremos de lo que hacen? ¿Esto qué cojones pasa aquí? De verdad, qué ridículo. ¿Cómo estáis participando, compañeros, en esta fusión? Oye, animo, animo de verdad a que deis la cara de una puñetera vez todos aquellos que criticáis este movimiento ciudadano, todos aquellos compañeros que guardáis silencio, que lo entiendo, los que tengáis miedo y estéis cagaicos, más miedo os va a dar toda la mierda que ha cagado Martín Blanco en estos años, con todo ese séquito de personas. Y os comento una cosa que creo que es importante, ¿no?, para que lo sepáis. Bueno, la denuncia que me ha puesto Martín Blanco y María José Sánchez, cuando yo os leí esa carta que de forma anónima me pasó un trabajador de la Escuela de Salud Pública, ¿sabéis lo que hicieron al día siguiente? Me han contado que el gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública hizo una reunión a todos los trabajadores o a gran parte de ellos estaba indignado para ver quién había sido el traidor, el traidor que me había pasado esa documentación. Y hicieron una comisión de investigación para buscar a esa persona. Esto es acojonante, de verdad. Si España entera nos oyera aquí, de verdad, esto es para megar y no echar gotas. Así que, que sepáis una cosa, España entera y todos los que nos escucháis, fusión hospitalaria, igual a recorte más corrupción. Así que, a todos esos compañeros que seguís defendiendo, sin base a alguna científica, sin argumentación, a toda esta panda de sinvergüenza, cuidadito. Cuidadito, que sí, que estáis todos muy contentos algunos medios y algunos que me hayan puesto querellas. Y más me van a poner. Pero oye, que lo digo hoy, día 27 de enero. Martín Blanco, eres un sinvergüenza y a todos los que os rodean y colaboráis con él, sois una banda de ladrones, de corruptos y de sinvergüenza. Cristina, dimite, quítate de en medio. Por favor, no engañes más a esta ciudad. Pero que, a partir del viernes, cuando constituyamos la asociación, se os va a caer el pelo. Así que animo a toda Granada a que nos constituyamos fuerte en esa asociación y que ayer, como están saliendo vídeos de mis compañeros, los profesionales, vamos a hacer medidas de presión grandes. Si nos tenemos que encerrar, nos encerraremos. Vamos a empezar a tomar medidas contundentes porque no vamos a dejar que nos tome más el pelo. Gracias, Granada, por vuestro apoyo, vuestro cariño que dais, los mensajes que me mandáis. Esto es una causa de todo y, aunque algunos la ataquen, Granada está más unida que nunca, como nunca se ha visto en ninguna ciudad en todo el mundo. Sí, así soy de exagerado. En todo el mundo nos está fijando y que dará para la historia los cojones, perdonadme, que tenemos en Granada. De verdad, ya no va a ser la ciudad de la mala follada, va a ser la ciudad del cojón. De verdad. Bueno, que esta tarde, los que queráis, a las cinco y media estaré aquí en nuestra fundación para aquellos que queréis conocer lo que hacemos y podáis pasar aquí un rato, conozcáis el Spiribol, juguemos un rato y os expliquemos para que sepáis lo que hacemos aquí con los niños. Un beso a todos, nos vemos el día 3 y la semana que viene daré más noticias. Y a todos mis compañeros que estáis dando la cara, gracias. De verdad, soy valiente. ¡Yeah!